Yo empecé porque fui violentada por mi pareja física y verbalmente. Y poder ayudar a otras mujeres a que salgan de ese abuso, que puedan tratar de hacer valer sus derechos, eso es lo que me da hermena de satisfacción. Salir o invocar y concientizar a aquellas personas, a aquellas mujeres que se unan a nuestra causa, que no acepten el maltrato, que se subleven, que sepan sus derechos, que encuentren la forma de que se acabe esa discriminación que haga hacia ellas. Me he apoyado en el propósito de hacerle llegar a muchos hombres que son machistas, que son hombres que por ser hombres creen que su palabra es la última que se da y no es así. Entonces me incluí ahí para también apoyar a través de nosotros los hombres y llegarle a los hombres, explicándoles qué es lo que hacemos, cómo debemos contarnos con las mujeres, qué debemos hacer, cómo debemos tratarlas. Hay gente que a nosotros nos acerca y nos dice no, pues tal persona está sufriendo tal cosa y nosotros vamos, nos acercamos, confirmamos si es cierto, le damos consejos, le decimos cómo actuar. Ustedes ven con un deseo de salir del problema que tienen, no hay duda en lo que puede, se quejan mucho de que la policía no hace lo que tiene que hacer, que van y se quejan cuando los esposos las maltratan y dicen que entre marido y mujer nadie se puede meter y que para qué se van a meter ellos. No solamente las mujeres en este país son violentadas por su pareja, también por el Estado de Guadalajara. Hay mujeres que viven solas, que tienen hijos y que el Estado no le da una chequera, no le da nada. Entonces también tratamos de ayudar a esas mujeres también y darle apoyo, darle apoyo no solamente de violencia de género, también darle apoyo con cosas materiales, porque verdaderamente lo necesitan. Vamos a la zona rural, donde hay muchas mujeres abusadas, que se ven las condiciones pésimas que viven mujeres con niños en pedidos físicos, que no reciben ayuda ni del gobierno ni de nadie. Nosotros entre lo que hemos podido, le hemos ayudado. Y entre todas nosotras recogemos ropa, recogemos arroz, pollo, picadillas, lo que tengamos con nuestros esfuerzos y podemos llegar a todas esas mujeres que están abandonadas por la ley de nuestro país también. Y tratar de explicarles a esas mujeres que no hay machismo, mujer conoce tus derechos, no a la violencia, cero violencia y creciendo en igualdad mejoramos la sociedad.